Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato con Guardian Tales. Estoy aquí preparadito en la fase número 16, ¿vale? Me he ido a la adicional que hemos conseguido antes de continuar con la historia, ¿vale? Número 16 del mundo 17, así que vamos allá. Señorita Priscila, representante de cada región, dada la importancia de esta reunión, ¿es esencia que no demostréis ansiedad? No te preocupes, Valencia. Sé que también pondrán a prueba mis actitudes como gobernante. Es la hora, me iré a escoltar a los representantes. Mientras tanto, revisad los papeles una vez más, ¿entendido, Melissa? Vale, anda, si soy esta. El gobierno de Lili se encuentra debilitado por el ataque invasor. Aunque enviaremos refuerzos, no es posible saber si saldremos victoriosos. Si nos alienamos con Lili, las consecuencias serían atroces. Vale, no hay nada por aquí. Vamos a leer rápido esto, venga. El conde Claudio ya no nos acompaña y la ciudad ha reconstruido recientemente. La señorita Priscila ha sido investida como gobernante hace nada. Meternos de cabeza en una guerra dañaría seriamente la opinión pública. ¿Qué más da la opinión pública, tío? Si es lo que tienes que hacer, ¿qué más da? Dado que nuestro gobierno sufrió un serio revés en los cambiaformas, están aumentando su influencia. Se apaciguaron cuando el conde Claudio disolvió su revuelta violenta. Pero, si enviamos nuestras limitadas fuerzas a la guerra, es imposible saber cómo reaccionarán. Señorita Priscila, ya vienen. Vale. Gracias a todos por acudir. Eso pesado en profundidad vuestras opiniones. Entiendo completamente vuestro escepticismo en cuanto a participar en esta guerra. Así es, señorita Priscila. Enviar asistencia a Lili significa poner en peligro a la ciudad. Una decisión de tal importancia no debería tomarse a la ligera. Silencio, señorita. La señorita Priscila aún no ha terminado de hablar. Esta cuestión no se puede resolver con una actitud tan neutral. Claro que esta decisión podría poner en peligro a la gente. Pero... Estoy cañón. Hay héroes que salvaran a nuestra ciudad. ¿Ya os habéis olvidado? Son héroes que hicieron añicos. Todos los habitantes del condado demoníaco fueron testigos de ello. La gente no querría ver cómo renegamos de tales héroes. Si queremos satisfacer a la opinión pública, este es un asunto que no se debe de soslayar. Eso es cierto. No obstante, señora Priscila, nadie desea que la ciudad vuelva a correr peligro tampoco. En la situación actual, es pedir a las tropas que se suiciden prácticamente. Debemos mantener nuestro poder a una costa de ser considerados como los traidores que abandonaron a sus héroes. ¡Buf! Soy consciente de vuestras preocupaciones. Sin embargo, vuestra implicación en la guerra no se reduce en vías refuerzos nada más. El condado demoníaco tiene motivo capital para pelear en esta guerra. Fue una promesa. Nuestro poder militar será una variable imprevista. Utilizaremos el poder del sol artificial. Voy a decirle de en medio. Nuestro poder será una variable imprevista. Padre gobernante de esta ciudad subterránea, según los principios de aislamiento, cultivó esta ciudad únicamente con su habilidad y experiencia. Por eso nuestras fuerzas serán una sorpresa para el enemigo. Sin duda, nuestras fuerzas podrían ser una variable imprevista, ya que no han sido reveladas. Pero, ¿no implica eso que nosotros tampoco conocemos el resultado? Nuestro enemigo es Saúl, la famosa ciudad militarizada. Una ciudad que genera nuevas estrategias y armamento cada mes. Es cierto, una fuerza desconocida podría obrar en nuestro favor. No obstante, ¿no es un enemigo que pueda ser derrotado con una única ventaja? Resumiendo de poderío militar, demuestran estar confiados. A menos que el condado demoníaco tenga un poder especial para derrotar a Saúl. Eso no lo podemos aceptar. Esto no lo podemos aceptar. El poder especial del condado demoníaco, obviamente, tengo un plan. Valencia, mi poder oculto. El juego de figuras. Voy a decir mi poder oculto. Desde que me convertí en gobernante, he buscado poderes que encajaran con mi cargo. Descubrí este poder. Y ahora nos enseña algo. Wow, wow. Ese es el poder de Belial. No es el poder de Belial. Es el maná de la señora Priscila que fue despertado por el dios. La señorita Priscila es la hija del conde Claudio y la señora Iris. Es obvio que posee este nivel de maná. Normalmente conlleva un montón de entrenamiento, pero el maná en mi interior se despertó mucho antes a causa del dios demonio. Yo tampoco quiero utilizar un poder que tiene que ver con Belial, pero no es el momento de ser infantil. Sé que es un poder que aún no controlo del todo, pero estaré en primerísima línea de esta guerra. Incluso si caigo abatida. El sacrificio de nuestros soldados no será en vano. Mi padre habría actuado de la misma manera. Un maná así podría aumentar nuestras probabilidades de ganar esta guerra. Pero el último asunto sigue sin resolverse. El de los cambiaformas que quedan en la ciudad. Ahora mantienen un perfil bajo, pero no sé qué. El condado de Claudio desmanteló la organización una vez, pero nadie sabe qué pasará cuando nuestras tropas abandonen la ciudad. Si tenemos en cuenta su nivel de organización, una vez nos hayamos ido a la guerra, hay una gran probabilidad de que los cambiaformas se apoderen de la ciudad. La volveremos a recuperar y si les damos comida canina, reclutaré a los cambiaformas. Voy a reclutar a los cambiaformas. ¿Estáis de guasa, señorita Pristila? Ahora cooperan, pero dudo que accedan al reclutamiento. He descubierto qué podemos hacer con ellos y qué pueden ellos hacer por nosotros. Asimismo, hemos apañado el presupuesto del condado demoníaco y analizado a fondo. La guardia real de élite también ha estado vigilando atentamente los movimientos de los cambiaformas. No tenemos mucho tiempo. Mañana convenceremos a los cambiaformas para que se unan a nuestras fuerzas. Si tengo éxito, ¿accederéis a luchar en esta contienda? Sí, los cambiaformas participan en la guerra. Sin duda, su poder sería de gran ayuda. ¿Pero insinuáis que no lucharéis en la guerra si ellos no os unen fuerzas con las nuestras? En efecto. Entonces, de acuerdo. ¡Uh! ¡Melissa! Envió una misiva al gobernante del mundo demoníaco. Y que diga que llegaremos pronto. Desde luego. Valencia, sígueme. Vale. Vale, 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 vale. ¡Ocho minutazos de charla! ¡Ocho minutos y medio de charla! Estos son más pesados que yo, ¿eh? ¡Ains! ¿Estáis bien, señorita Pristila? No te preocupes, Valencia. Estoy nerviosísima. Nada más. Demasiadas cosas que se amontonan y estoy bastante extenuada. ¡Ains! ¿Qué tal lo he hecho, Valencia? ¿Lo he hecho medio bien? ¡Superlativa! Habéis estado majestuosa como el conde Claudio. ¡Gracias, Valencia! Vale, vamos a la base de los cambiaformas. Está ahí delante. Vale, pongámonos en marcha. Vamos a ver si hay aquí... No hay nada aquí. Vamos a ir por aquí debajo. Tres moneditas. Cogemos esto. No hay nada a que se pueda ceder. No hay ningún camino secreto. ¿Qué pasa? Más adelante es el territorio de los cambiaformas. Hemos prohibido el acceso a otras etnias. Insolentes. ¿Cómo osa una caterva de microbios? Interpones en el camino de la señorita Pristila. ¿Acaso necesitáis una matanza? ¡Momento! Igual no podemos dejaros pasar así como así. Valencia, bájate de la moto. Está bien. No hemos venido a pelear ni a amonestaros. Yo lo único que deseo es dialogar con vuestra líder. ¿Nuestra líder? ¡Epa! Aflojan un poco. Pero ¿qué pasa, chavales? Todo bien, todo correcto. ¡Vuelvanse para adentro! ¡Sí, señora! ¡A la orden, señora! ¡Ah! No sé por qué está aquí la alta esfera, pero... Asumo total responsabilidad por los inconvenientes causados por mis camaradas. ¿Qué tal si nos perdonan esta vez, gente? ¡Ay! Señorita Pristila. Esta... Esta es Rey. La cabecilla actual de los cambiaformas. Un momento. Un momentito. ¿Me estaban buscando a mí? ¿Me buscaban a mí? Pues claro, chavala. Hemos venido a haceros un ofrecimiento. Un ofrecimiento. El mundo demoníaco está inmerso en una guerra civil. La figura heroica que salvó el condado demoníaco está involucrada. ¡Ah! Esta personista de sonrisa y cara bobalicona. Efectivamente, esa es. Sí, nuestras tropas acudirán en ayuda a la figura heroica. No obstante, carecemos de un... No sé qué. Por eso necesitamos el apoyo de los cambiaformas. Claro, no hemos venido a interponer nuestros términos sin concesiones. ¿Esto qué es? Este es nuestro ofrecimiento. Puesto en las altas... Puesto en las altas esferas garantizadas. Mejora de estructura y ampliación de territorio. Derechos esenciales garantizados. Vamos a darle derechos. Primeramente vamos a... Bueno, vamos. Con todo entonces. Lo que decís es que queréis pelear codo con codo con mi gente. O sea que estás dispuesta a que unamos fuerzas. Fijo que la gente con cerebro ya pensó en todo. Pero liderar a mi gente es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Y eso qué significa? Mis camaradas son tan salvajes y libres que ni yo puedo manejarlos. Bueno, el caso es que... Esperaba que usted pudiera soltar a una de las nuestras. ¿Te refieres a liberar a alguien bajo custodia? Señorita Priscila, hay solo una cambiaformas que permanece bajo nuestra custodia. Que la lideró... La que lideró las violentas propuestas y fue reducida por el conde Claudio. Por culpa de su influencia y poder, el daño fue bastante serio. Y dado que fue una sublevación racial, no pudimos albergarla en una prisión normal. Con las demás razas. Por eso está confinada en una prisión especial. Si la liberan, yo la meto en vereda. Claro, 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 claro. Tú la metes en vereda. Eh, Valencia, ¿tú qué piensas? Señorita Priscila, vuestros deseos son órdenes. Liberadla. No hay otra, si quiere. De acuerdo, la liberaremos. Joyas, sígame. Vale. Estáis seguras, no os arrepentiréis. Valencia, ya he tomado la decisión. Les necesitamos y ya está para ganar. Esta guerra tengo que hacer todo lo que esté en mi poder. De acuerdo, señorita Priscila. Vamos aquí. Ahora por aquí. A la orden, jefa. 20 moneditas, pero hay 3... Orbetones. Rompemos todo del tirón. Por aquí no hay nada. Aquí llegamos. Una prisión aquí. Esta es la antigua prisión que fue clausurada. Cuenta con peligrosos artilugios de seguridad que solo responden al maná del conde. Sin el conde es la única que puede abrir esta prisión, señorita Priscila. A quien heredó el maná del conde Claudio. O sea que solo hubo de ella. La puerta ni se inmuta. No importa lo fuerte que seas. Es de Panolis intentará abrir una puerta imposible de abrir. ¡Ábranla ya de una vez, entonces! Momento, todavía no hemos acabado. Aún no podemos fiarnos de ti, rey. Demuestra que te unirás a nuestras fuerzas mañana. ¿Y por qué no hoy? ¡Toma mi espada! ¿Sabes qué significa cuando una espada china entrega su espada? Por supuesto. Perfección celestial. La textura indica que no es falsa. No creas que... No creo que esté mintiendo. Bueno, si no confían en mí, registré nuestro lugar de arriba abajo. Mañana recuperaré mi espada junto a mis camaradas. ¡Ya está bien! ¡Ah! Entremos. Vale. Pero antes, vamos a verla aquí. No puedo hacer nada. No hay caminito secreto. Hay moneditas aquí, que ya las hemos visto. ¡No! ¡Fuera! Que me quedan dos moneditas, chica. Y son estas dos, que luego me olvido yo. Y la lío. Perfecto. Vamos a ver. No puedo llevármela, claro. Vale. Vale. Esta ya me da igual. Así que... Esto por aquí. Vale. Vale. Solo yo, un bobo de mí. Vale. Tengo que... Sujetar estas dos. Pero si no tengo nada para poner, ¿no? Ah, coño. Si está aquí. Tengo que... Vale. Esta de aquí. Esta. No entiendo. Ah, vale. Se ha abierto esta. Entiendo que tengo que... Pulsar esta. Si quito esta. Si quito esta. Vale. Y esta es la que me cierra esto. Y si quito esto, se me abre esto. Y si quito esto, se me abre esto. Vale. Tengo que... Tengo que quitar esta de aquí. Tengo que quitar esta de aquí. ¿Y cómo muevo esta de aquí? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Esta ya la he sacado de aquí. Así que... Esta me tiene que ayudar para mover esto. Bien. Ahora... Esta me ayuda a esto de aquí. Tendré que hacer como la S. Si pulso esta... Tengo que hacer esto de aquí. Aquí puedo hacer la S. Y ahora solo me queda esta. Pero si me voy, se me corta. Tengo que poder quitar otra más de aquí. Antes de... Pulsar esta. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a coger esta de aquí. Ah, vale. Si quito la de arriba a la derecha. Después de esta. Vale. Mantenemos esto. Si quito esta. Ya me dan igual. Esa de ahí. Claro. Entonces. Quito esta de aquí. La tiramos para aquí. Ya está. Resuelto. Chicos. Chicos. Tranquilos. No os alteréis. No me llaméis inútil. No paséis el vídeo hacia adelante. Ya está. Ahora solo es... Ahora solo es... Se queda aquí bien. Vamos. 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 Vale. No me quedan... Solo me quedan orbes. Realmente. Aquí. Esto de aquí. Es la típica trampa. Conseguimos esto de aquí. Tengo que... Esto me hace así. Esto después. Lo mantendré pulsado. Ahora necesito... Pulsar esto de aquí. Y la he liado parda o qué? No. No la he liado parda. ¿Por qué? Esto de aquí. Vamos a lanzar esto aquí. Y esto de aquí que me movía. No. Necesito... Esto de aquí pulsado. Pero igual no es el momento de tenerlo pulsado. En verdad. Vale. No vamos a... Ahora mismo. Mantener esto pulsado. Primero vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Con esto. Uf. Complicado. Complicado. Si ya he sacado esto de aquí... Si hago esto... Pero no quiero. Y ahora claro. Es que si quito esto de aquí... Me quedo encerrado. ¿No? Ah no. Vale. Pues... Lo estaba haciendo bien. Solo tengo que... Quitar... Este de aquí. Vale. Ponemos esto aquí. Ostras. Y esta está bloqueada. Esto está bloqueado. Ya no lo puedo quitar. Vale. ¿Y de qué me sirve esto de aquí? A ver. Necesito esto pulsado. Pero claro. Necesito esto pulsado. Necesito esto pulsado para poder pasar por ahí. Esto pulsado tal. Pero ahora no puedo pasar. A ver. Joder, macho. Vamos a hacerlo desde cero. Creo yo. Necesito... Igual es que me he precipitado. Vamos a hacerlo desde cero. Pulsamos este de aquí. ¿Vale? ¿Vale? Y aquí... Solo podemos acceder a este. Si tiro este, se desbloquea eso. Bien. Ahora... Cojo este de aquí. Cojo este de aquí. Y lo tiro para ahí. Cojo este de aquí. Y lo meto aquí. De tal manera que ya puedo pulsar el de aquella puerta de allá. De esta manera. Se pulsa este. Ya puedo quitar esto de aquí. Que ya me da igual. Y solucionamos. La papeleta de aquí. Y... Solucionamos la papeleta de acá. Vale. Era más sencillo. Pero claro. Como empecé... Con aquello de allí. Ya tenemos todo. Aquí. Así que... Ya estamos. Con los tres orbes. Con todo. Y llegamos al final. Ah, no. No llegamos al final. A ver aquí. Ah, tenemos que liberar. Claro. Enos aquí. Hay caracho. Mirenla, pobre. Sigue inconsciente. Tras la palicia que le proponió el gobernante. Te has olvidado de la revuelta que montasteis. Deberíais agradecer. Que el conde Claudio os haya perdonado la vida. Dejad... Dejadme comenzar. Vale. ¡Fiu! ¡Abrid los ojos! ¡Abrid! ¡Abrid los ojos! ¿Rey? Más vale... Que soy yo. Vení. Que te llevo a casa. Será Ben. Que te llevo a casa, ¿no? No sé, no sé, no sé. Gracias. Vale. Hemos liberado a esta. Y nos... Seguro que estáis de acuerdo con esto, Priscila. Señora Priscila. Todo salió a pedir de boca. Pero las decisiones son arriesgadas. Si no cumplen con lo prometido, mi padre siempre intentaba lidiar con todo el solito. Yo carezco de poder y la experiencia para hacerme cargo de todo por mí misma. Si me limito a seguir sus pasos, no llegaré a ninguna parte. Confía en mi Valencia. Por fi. Como deseeis. Señorita Priscila. Están aquí los preparativos. La avanzadilla está esperando afuera. Gracias, Melissa. Has enviado la misiva que dice. Has respondido asegurando que se mantienen firmes. Vale. Y regresaré. Lo haréis de maravilla. Perfección celestial. Vámonos para allá. Puedo venir por aquí. Pero está cortado. Puedo venir por aquí. Pero está cortado. Y... Continuemos. No me he fijado si había tesoro. Las tropas están listas. Por fin llegaron. Que tú traje lo mejor de lo mejor de nosotros. Quiero recuperar mi espada. Me aseguraré de que os compensen debidamente por participar en esta guerra. Y te devolveré tu espada en el campo de batalla. Joya. Me parece bien. Envía la siguiente sección en cuanto esté lista. Sí, señora. A la orden, señora. Bueno, pues yo iré a la cabeza. Vale. Dos rehenas. La misiva. Conseguimos una gardita. Carta de cambiaformas. A la cabeza. A la guerra. Pues nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Os haya servido. Otras tres estrellitas más. Otras gemitas a nuestro fondo. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis.